El trabajo de ONG Huellas viene desde el año 2015. Trabajando con la jornada de castraciones en San Carlos, con el móvil de castraciones de San Carlos. O sea, cada jueves que está el móvil, ahí estamos siempre acompañando a los vecinos, llevando animales a castrar, ayudando a los vecinos a trasladar sus animales ya castrados a su hogar. Ese es el trabajo de Huellas y además de trabajar con los vecinos, visitar los barrios e informarles sobre las jornadas de castración, que sepan cuándo hay, cuáles son las condiciones para llevarlo, los beneficios que tiene hacia los animales. Ese es el trabajo que ONG Huellas realiza desde ya hace ocho años. La comisión de la ONG somos 10 personas y después tenemos un grupo de voluntarios que trabaja con nosotros, que son 50 personas más, que trabajan con nosotros acá en San Carlos, ayudándonos con transitorios, a hacer traslado de animales. Bueno, esa es la función de la mayoría de los voluntarios de la ONG. Así que es un grupo bastante importante de personas trabajando por el bienestar animal. Recorremos la zona, vamos a ofrecer ayuda, que es parte importante de lo que nosotros podemos ayudar y es en eso, en ayudarle a trasladar a los animales, en si necesitan medicación a veces para la pulga, la garrapata, algún vecino nos pide y si tenemos, por supuesto, que lo ayudamos con eso porque eso también ayuda a que el animal esté en mejores condiciones. Pero más que nada, dando a conocer los beneficios que tiene la castración para él porque no va a tener que estar dentro de seis meses con la perra que tuvo cría y que hago con los cachorros. Y que el animal mejora físicamente, que ya es otra la condición total del animal. En todos los beneficios que tiene esterilizarlo. Y bueno, y de esa manera es la manera de trabajar con nosotros. Y de esa manera logramos poco a poco, con un trabajo de hormiga, porque lleva tiempo y el convencimiento a veces también lleva tiempo. Hay gente que es más reacia, después comienza a entender que es un beneficio para el animal y nos da el ok y nos permite llevar a esterilizar a ese animal. Así hacemos el trabajo, paso a paso, sin ir al choque con la gente, conversando con ellos. Y bueno, por suerte, como decías eso, hoy nos escriben a veces de montones de lados preguntándonos por castraciones. Somos como referentes en ese tema porque es en lo que nosotros nos abocamos en castrar. No somos refugio, no nos interesa hacerlo tampoco, sino que nos interesa eso, trabajar en que la gente esterilice sus animales, trabajar en una tenencia responsable, mejorar las condiciones de vida a un animal. En algún momento también entregamos muchas cuchas a animales que estaban sin un resguardo. Esa es nuestra tarea. Esa es nuestra tarea.